Música Bueno, los problemas del agua son los mismos de todos los veranos, ¿no? Y especialmente después de un invierno especialmente seco como ha habido este año. Nosotros ahora mismo no tenemos excesivos problemas de agua, pero está empezando el verano. Y está empezando el verano con un exceso de consumo de los vecinos. No solo en San Juan de la Rambla, sino en toda la zona del noroeste. Muchas razones hablan de ese exceso de consumo. De un lado, el propio confinamiento ha hecho aumentar las huertas familiares, las huertas, lo que nosotros llamamos los sitios de la casa. Y eso, bueno, pues lleva a un consumo de agua que normalmente se resuelve con el agua de consumo público. Hay otro elemento añadido, ¿no? El confinamiento y las estadísticas están ahí. Ha hecho aumentar la venta de adminículos para el baño, como son piscinas, ¿no? Piscinas portátiles. Yo tengo que recordar que una piscina de estas, pequeña, lleva más volumen de agua que un depósito de agua que es obligatorio tenerlo en cada una de las viviendas. La gente ha eliminado los depósitos y, sin embargo, de manera regular llena esas piscinas para uso y disfrute. El uso y disfrute está muy bien, pero podría ser contradictorio con las necesidades humanas de consumo de agua. Por tanto, los consejos que se dan son los de todos los veranos, pero ahora acrecentados por un verano que se antoja bastante dificultoso por la sequía del invierno precedente. En primer lugar, ser cuidadosos en el consumo de agua. No se puede embaldear a escote, no se puede lavar coches en la calle, no debe regarse con agua de abasto y, desde luego, restringir al máximo el uso de piscinas o, en todo caso, reutilizar el agua utilizando los elementos depurativos de esas piscinas. Es que si no nos concienciamos en que el excesivo uso en una casa podría afectar al abastecimiento público general de todas las personas, no vamos a ser conscientes del problema que se nos puede venir arriba. Ahora, repito, en este momento no existe, pero yo apelo a la responsabilidad vecinal para que esto no vaya a ocurrir. Nos quedan largos meses de verano por delante y, en este momento, la situación es preocupante y podría venir algún momento de restricción.